Las luces en el cielo, los zones de Pascua, las pastorelas y un humilde pesebre nos dice que la Navidad ha llegado a Belén, un pequeño municipio que tiene la dicha de llevar el nombre donde nació el gran Mesías. Contribuimos como gobierno local y gobierno central a mantener viva la tradición, ¿por qué? Porque incentivamos, ya acá desde que estás en el parque, ya la gente ya siente, la Navidad ya siente, desde que nosotros ya empezamos a poner las luces, el nacimiento, la virgen incluso, que nosotros acá en el propio parque la celebramos, la gritería, entonces ya desde esa forma nosotros, ya la gente ya se siente incentivada, inmediatamente comienzan en sus hogares a alegrarse, ya desde que ya ves lucecitas en cada casa, llegó la Navidad a esta casa. Cada 16 de diciembre inician sus festividades con gran colorido, con olor a pastoras y abundante pólvora, cobijados con el frío muy propio que nos regala diciembre, son sus fiestas patronales dedicadas al Niño Dios. Yo soy siempre la mayordoma porque me ha hecho muchos milagros, y entonces más ahora que mi hijo se accidentó y me lo sacó de esa, por eso siempre lo sigo sacando, tengo 38 años de sacarlo. Cada noche durante el Numenario a su Rey, se realizan los tradicionales pases que recorren cada barrio para retornar en horas de la noche hacia su morada, la iglesia parroquial. Esto es año con año, gracias a Dios pues la tradición no se ha caído. ¿Ustedes qué amor le tienen a su santo patrón? Ah, mucho, y con devoción caminamos aquí. Este día es bien alegre para Belén. ¿Traen a los niños, viene toda la familia? Así es, sí. ¿Por qué le gusta este tipo de tradiciones? Tradición de muchísimos años. ¿Traen a los niños ustedes a esto para incentivarle la tradición? Sí, así es, para que ellos vayan agarrando la costumbre de los mayores. ¿Qué le dice usted a su niña, por ejemplo? Ah, yo le enseño pues las pastores y la carroza y el Niño Dios cómo van, para que ella vaya viendo y ella se motiva. Nosotros celebramos al Niño Dios con mucha alegría porque cada diciembre, cada 16 de diciembre se celebran estas fiestas. Si usted mira aquí en Belén son una buena fiesta, que todo se celebra y pues hay que darle gracias a Dios siempre que llegamos a otro más, a otro año más a celebrar nuestra fiesta patronal del Niño Dios de Belén. Y mire las carrozas muy lindas y año a año pues son 15 días que se celebran estas fiestas. Los niños y niñas son los que disfrutan el ambiente navideño. Cada uno pide muchos deseos con fe y esperanza, con ese don de ser niños. ¿Qué le has pedido este año al Niño Dios? Que nos cure y nos sane por todos los males. Y que nos cure el mal y que nos proteja muy bien con mamá María y con papá Dios. Primero para llevar más pólvora y tener alegre. Belén es el único municipio en toda Nicaragua que tiene como santo patrono al gran Mesías, al salvador del mundo, al Niño Dios. Y cada año sus habitantes piden paz y prosperidad, no solo para este pueblo, sino también para toda Nicaragua. Belén fue fundado en 1738 con el aumento de los obreros de la hacienda El Obraje, donde cultivaban el añil, una especie de tinte intensamente azul para el teñido de telas. Este incremento de obreros origina en 1751 la existencia del pueblo El Obraje. Pero en 1862, bajo la administración del general Tomás Martínez Guerrero, se confiere al pueblo el título de Villa de Belén, tomando el nombre debido a la aparición en el poblado de la imagen del Niño Jesús, el cual se convirtió en su santo patrono. Héctor Rosales, NotiVoz.